Por la cultura y la juventud. Por la participación ciudadana. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Trabajando por la salud. Para estar ya en el CAR de la vida. Por la educación de nuestros hijos, nos jugamos su futuro. Revemos juntos. El CAR de Saquegur. Soñar con un Ardoi vivo, Ardoi visiriz. Apostamos por la ética del compromiso social. Debemos de soñar el Cizur que queremos. Un pueblo abierto, vivo y participativo. Un Cizur solidario con sus gentes. Que apueste por la cultura, por el deporte, por sus jóvenes y por sus mayores. Un Cizur con mirada al futuro. El próximo 24 de mayo, no te juegues el cambio. Cizur duwamech, oña clube real. Soñar Cizur con los pies en la vida. Vota Geroabay. Geroabay vos cazos. Vota Geroabay. Vota Geroabay. Vota Geroabay. Vota Geroabay. Vota Geroabay.